En el día de hoy estoy muy bien acompañada, estoy con Pablo Tedeschi. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Bonnie. ¿Cómo estás? Muy bien. Y saliós a todos los que nos están oyendo en este momento. Claro que sí, muy poco a poco se empiezan a conectar nuestros amigos de www.ecoradio.com y también por el Facebook Live de Dakini Tantra María Ferrer. Hola a todos los que se están conectando. En Instagram estamos con arroba Dakini Tantra. Bienvenidos. Te cuento, Pablo, que hemos venido conversando la semana pasada. Estábamos con María Ferrer y con Joana Ortiz hablando de por qué hacemos tantra, para qué se hace tantra. Y bueno, salió un programa divino en el que realmente quedamos sorprendidas de la manera como, a manera de testimonio. Bueno, contamos que la vida con sus altibajos es posible sobrellevarla de una mejor manera cuando tienes herramientas, herramientas de conocimiento interior, no solamente el tantra, ¿no? Entonces, bueno, Pablo, yo creo que te puedo como contar un poquito ese programa con Joana Ortiz. Tuvo varios matices. Uno fue hablar acerca de una situación muy difícil que ella atravesó con la muerte de su esposo Nelson. Y cómo, pues tuvo una tranquilidad increíble para sobrellevar esa situación, cómo la práctica la sostuvo, el estar como en su centro y meditar, el también tener la compañía de un entramado de personas que hacemos tantra y que estuvimos como alrededor de ella y fue impresionante su testimonio. María, por otro lado, también nos contó algo muy chistoso porque nos tenía engañados, Pablo. Imagínate que ella siempre nos había contado que ella había llegado al tantra, pues a raíz de un libro que le había prestado una amiga, que es Angélica Montes, que intercambiaron el libro y era, resultó ser el de Ipsalutantra Internacional. O que ella había llegado porque tuvo un cáncer, un sarcoma sinovial en el pie y que realmente ese fue como un momento en el que ella dice, no, yo no me voy a dejar morir, me voy a buscar una sanación, una manera, una herramienta para estar mejor. Pues no. Hace ocho días nos dijo que ella sí había llegado al tantra buscando sexo, buscando ser mejor amante. Ella dijo que ella quería ser mejor en la cama. Y bueno, y acerca de lo que yo también dije fue como complejo. Yo después miraba el programa y decía, wow, no lo puedo creer. Porque yo conté, primero contaron que yo era súper gruñona, que es que yo era muy gruñona y que lo que era más bien era escéptica. Escéptica ante muchas cosas y ante el tantra lo fui. Y en un momento determinado como que mi vida da un vuelco y yo termino aquí divulgando y hablando de todo esto. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Entonces te invito a ti y los invito a todos a mirar nuestros programas en el canal Tantrica en YouTube. En YouTube tenemos todos estos programas montados ahí. Bueno, muy buenas noches a todos los que se van conectando tanto en Instagram como en Facebook y a nuestra audiencia en www.ecoradio.com. Tenemos una forma muy retro de comunicarse con nosotros también, que es al teléfono fijo, 614-7458. Quien quiera hacernos alguna pregunta o algún comentario o también nos pueden llamar al celular 304-435-2590. Bienvenidos. Bueno, yo dije que estoy muy bien acompañada y luego también les voy a contar que regresa esta noche Sanmuki Anand, quien estaba en Cali dictando unos talleres de tantra. Y María Ferrer, quien ahora está viviendo en Tavio, pues nos va a acompañar algunas noches y otras, bueno, en este proceso de acomodarse. No nos acompaña en la noche de hoy. Pero bueno, hoy vamos a seguir hablando de por qué iniciarse en el tantra, para qué sirve el tantra. Y algo a lo que yo quiero llegar, Pablo, es qué cambios suceden en tu vida cuando comienzas a hacer tantra. Entonces, bueno, por aquí está llegando nuestro querido Sanmuki Anand. Se está alistando. Se está alistando. Se está sentando y estamos viendo. Muy buenas noches. Qué delicia verte. Qué delicia, ahorita te abrazo. Ahorita nos abrazamos. Qué delicia tenerte acá. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Con el viaje muy provechoso. Bueno, me encanta, me encanta. Te cuento, San, que entonces esta noche vamos a seguir hablando de por qué iniciarse en el tantra, para qué hacemos tantra y qué cambios pasan en tu vida cuando haces tantra. Resulta que les voy a contar quién es este lujo de invitado que tenemos esta noche. Porque Pablo Tedeschi no solamente es músico y productor musical. Y por ahí algunas personas noventeras como yo se deben acordar de un grupo que se llama Pasaporte. Búsquenlo. Y él dice, ay no, es divino. De verdad que, Pablo, hay muchas personas que todavía tenemos ese recuerdo y te admiramos un montón por eso. Pero resulta que Pablo además es un buscador espiritual. Y lo lleva haciendo toda la vida. Y en su búsqueda se encontró con el tantra. De padre italiano y madre colombiana. Graduado de la Escuela Gestal de Psicoterapeuta Integrativo. De la Escuela de Transformación Humana con Claudio Naranjo. Un saludo para todos quienes nos escuchen de ellos también. Y siempre interesado por las religiones comparadas. Por la mitología. Y resulta que de pronto te encontraste con el tantra, Pablo. Bienvenido. Hoy queremos saber todo de ti. Buscador espiritual que termina siendo encontrador espiritual. Encontrador espiritual. ¿Y cómo es eso? No, pues que si tú te pasas toda la vida buscando, pues eso puede ser como una maña. Como una adicción. Es una adicción, básicamente. Lo interesante es cuando empiezas a encontrar. Y cuando ya empiezas como a dejar de tener esa... ¿Cómo se llama? Gula. Que en los buscadores espirituales hay esa gula. O sea, es decir, cuando encuentran... Como que incluso eso ya no es tan bueno. Porque entonces... Entonces... Se pierde el seguir buscando. Y yo siento que yo ya estoy en un punto donde... Empecé a encontrar algunos años para acá. Yo creo que... En el tantra fue el momento donde yo empecé a encontrar. Oh, wow. Eso es un punto bien remarcado. Pues, te podemos resaltar. Y es que entonces en el tantra empiezas a encontrar. ¿Cómo te encontraste tú con el tantra? ¿Cómo llegaste al tantra? Tú dijiste ahorita que la confesión de María había sido que ella quería ser mejor amante. Sí. Que no hayan sido otras cosas. Sí. Yo realmente... El tantra me interesaba. Yo había tenido un contacto con tantra inicialmente hace como unos 17 años. En el... Digamos como buscando que una amiga mía tuviera una información sobre una supuesta maestra que daba tantra. En Buenos Aires. Yo estaba en Buenos Aires. Ella me dijo, ve a mirar qué tal. Ok. Y tuve el primer contacto con el tantra. Pero lo que me pareció es que... O sea, cuando yo entré a esa casa la energía era bastante sucia. Se sentía muy mal. No... Yo no le vi mucha luz a esa maestra de tantra y mi concepto fue negativo realmente. Ok. Mi concepto fue negativo hacia mi amiga decirle, no, ya... Eso no es. Y yo me quedé con eso y yo pues en la Bogotá de hace 16, 17 años eso no existía. Eso no existía. No. Ni en la C20. Bueno. Y yo lo que siempre sentí es que pues tuve mi momento de espiritualidad divorciada de la materia. Que eso es muy común que ocurra, que la gente quiera escaparse. No quiera estar aquí realmente. Y la espiritualidad es como un vehículo para... Sí, desconectas lo material del espiritual, ¿no? Como que parecen opuestos. Si quieres ser espiritual no puedes ser material, ¿no? Y muchos de los que emprenden una búsqueda espiritual lo que quieren es no estar en el planeta Tierra. Por algún tema de índole psicológica muchas veces. No tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con psicología. Y poco a poco en el proceso de búsqueda yo entré como a resolver temas, digamos que me llevaron de una espiritualidad centrada en el escapismo o en la trascendencia a una más enfocada en la inmanencia gradualmente, ¿no? Como de la espiritualidad también está en todos los días, en lo común, en lo sencillo y en los placeres también. Claro que sí. Entonces teniendo un lado gocetas, pero es un proceso de integración. Pero entonces tú nos estás contando que estabas en Buenos Aires, estabas en Argentina. Bueno, pero eso fue hace 17 años, sí. Te conectas con esa profesora maestra, pseudo maestra y dices, no, esto por aquí no es. No, el Tantra no es por aquí. No se lo recomiendas a tu amiga. No, ¿por qué? Y tú en ese momento estabas en esa búsqueda, digamos. Pero ya, pero yo ya había, pero sí, pero no era, el Tantra no era como algo que yo sabía que existía, pero tenía otras vías de búsqueda, digamos. Entonces eso se quedó como congelado. Ok. Un tema tántrico. Ok. Pero en la medida que en mi vida personal e interior empecé a encontrar una integración gradual, ¿no? Y un estar a gusto en el planeta Tierra y en la vida de todos los días, fueron confluyendo las cosas y el tema tántrico me interesaba, pero no encontraba una maestra, no encontraba una escuela, ¿no? Pero te interesaba, ¿de dónde había salido ese interés? ¿Cómo surgió ese interés? El interés viene en el momento en que empiezas a, o empecé yo a descubrir que ya me sentía a gusto en el planeta. O sea, es decir, no estaba buscando una espiritualidad trascendente, sino algo más inmanente. Y yo creo que eso viene de la mano con un trabajo interior fuerte que yo tuve a través de todas mis formaciones, de psicoterapia integrativa, de bajar al cuerpo, ¿no? Y, ¿no? Entonces eso crea como el espacio para que… O sea, perdón, hay algo como el paréntesis porque yo sí quiero saber, o sea, ¿qué formaciones habías tomado? ¿Qué cursos habías? ¿Por dónde te habías metido? Y me habías metido por muchos lados, desde en algún momento tener una época católica, muy católica, cuatro meses. Digamos que tener todo un proceso porque, pues, digamos, yo tuve todo un interés, por ejemplo, por la psicología transpersonal, que fue primero el libro, después se transformó como en toda la formación de psicoterapia integrativa, que dice que incluye Gestalt, que incluye, pues, todos los temas de psicomagia, incluye, pues, temas de chamanismo. ¿Eneagrama también hiciste? Enneagrama. Pues, pues, toda la, sí, toda la escuela de psicología transpersonal que, digamos, que Ken Wilber cartografió. Ok. Muchísimas cosas, meditación, pues, meditación, digamos, como, no Bipassana, pero, pues, es que en Bipassana hay cursos, pero, meditación, digamos, de corte budista, Merkava también, una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Cada vez, entre más pasado el tiempo, más enfocadas en algo más real y más presente y más terreno, ¿no? Porque hay mucha cosa especulativa, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente todo esto es marcado por varias experiencias místicas, pero de tipo, de tipo más trascendente. De los chakras de arriba para arriba. Exactamente. El corazón para arriba. Claro, pero de todas maneras mi vida como de aquí existía. O sea, tampoco era divorciado yo del gusto del placer. Si no eras un monje todavía. No, pero una seria tendencia. Pero de todas maneras yo decía, ¿y qué hago con todo lo demás? O sea, con… Claro, ¿cómo lo integro? Con los sabores, los olores, el sexo, todo, ¿no? Entonces, eso no estaba ausente de mi vida. De hecho, estaba muy presente, pero tenía como… no lograba integrarse. Pero poco a poco, con todo esto que cuento, empieza a integrarse. Pero el vehículo donde yo integro es como la no-dualidad, los conceptos de no-dualidad, pero eso también sigue siendo un concepto. Entonces, cuando llega el tantra, realmente yo estaba en Tinder. Y ahí es donde ven la confesión, ¿no? Aquí vamos a empezar con otras confesiones peludas que no solo son de Pablo. María, con mucha agudeza, digamos, como… no te diría comercial, pero sí de publicidad, tenía un perfil en Tinder. Sí, señor. Y más de uno cayó en el perfil de Tinder. Más de uno ha llegado por ahí. No me digan que no. Pero el perfil de Tinder… digamos, yo estaba en un… o sea, estaba saliendo de una relación, o sea, hacía unos años y ya estaba como en el proceso de volver a… Pero realmente yo siempre había pensado que las relaciones, digamos, sentimentales, las relaciones físicas, todo tenía, digamos, no solo un tema romántico, sino un tema de trabajo personal. Entonces, me atrajo mucho el perfil de María y cuando descubrí que él era maestra de tantra y que no me estaba parando bolas a mí, igual me… o sea, fue una emoción infinita porque fue como… Wow, sí existe lo que yo estaba buscando, ¿no? Si hay un vehículo para hacer tantra de una manera que fuera real y no fuera solo una excusa para, no sé, para tener mejor sexo, o sea, que fuera eso, que fuera el propósito, sino que realmente fuera un camino de… De exploración. De exploración y de realmente una espiritualidad inmanente, o sea, es decir, una que se puede… que puede estar en todos los días y en todos los momentos de tu vida, los duros, los fáciles, los placenteros, los dolorosos. Wow, pues Pablo, vamos a dejar ahí en pausa un poquito tu relato porque está muy interesante. Vamos a quitar esto aquí que creo que ya no vamos a estar en Instagram, misa. Ah, ¿no? Ah, bueno. No, algo pasó con mi celo, entonces, a quienes nos están viendo por Facebook, gracias y no sé, los de Instagram se me cayó ahorita. Yo quería contarles que les tengo en el primer segmento siempre una frase, de un sabio, de un místico, de alguien que ha dicho algo relativo a lo que vamos a tratar. Y mira cómo hemos hablado de las distintas herramientas. ¿Cómo sienten esto? Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Y eso lo dijo Rumi. ¿Cómo lo sientes? Lo siento muy bien, pues muy apropiado justamente. Hay muchos caminos y muchos nombres y yo creo que hay tantos caminos como hay personas. Eso es lo que yo siento. Básicamente no es solo hablar de que está el sufismo, como sería Rumi, o el Vaita Vedanta, o el Tantra, o una tradición religiosa X. Hay tantos caminos como hay personas porque realmente los gurúes te van a decir, no, tú sigue mi camino porque ya está atrasado, yo ya le metí pies, entonces ya está marcado. Está marcado y es más fácil. Y yo creo que es en parte cierto, pero realmente si uno dice, tengo que seguir a pies juntillas lo que dice este personaje, pues tal vez estoy perdiendo lo único de mi camino. Y mi camino puede ser un poco distinto, puede tener más o menos una vía similar, pero en ciertos momentos habrá un desvío. Igual yo creo que todos vamos a llegar. O todos ya llegamos, de hecho. Es que darnos cuenta. ¿Tú cómo lo sientes, mi San? Pues coincidió completamente con Pablo. Finalmente el camino que tú encuentras es con el que tú te conectas. Y la historia personal de cada uno es tan específica que es imposible que tú coincidas exactamente con cualquier otra persona, así sea un maestro. Entonces fíjate que muchas religiones a veces con sus gurús o sus maestros particulares caen como en ese error de, ay, tienes que ser como ese maestro de mi religión, ¿no? Y si no eres así, entonces ya te fregaste. Y resulta que un poco la invitación es, ah, claro, él nos marcó un camino, esos maestros nos han marcado caminos, pero finalmente esos caminos siempre nos invitan a reconocer nuestra propia esencia y conectarnos como con Dios o con la divinidad directamente en nuestra individualidad. Que eso fue lo que hizo cada uno de esos maestros que se ha iluminado. Exactamente. Entonces ahí está como esa cascarita a veces, ¿no? Entonces es súper lindo que esa frase de Rumi de que finalmente la búsqueda es la misma, pero el camino termina siendo súper personal, ¿no? Claro que sí. Y yo precisamente la traje. Yo decía, está un poco obvia. Y miren cómo ustedes la han enriquecido muchísimo con sus comentarios. Yo también la traje porque yo no puedo hablar de nada que no pase por mi experiencia. Entonces realmente como que a veces cuando hablo de tantra, muchas personas es como, pero tú hablas mucho de eso y todo. Yo dije, si hay algo que no quise nunca en mi vida es hablar como una fanática. Si hay algo que no quiero en mi vida es sonar de esa manera. Y realmente creo que lo que tengo que decir es que yo hablo de lo que a mí me funciona. Ustedes por su lado, vayan y compruébenlo. Yo no estoy aquí diciéndole a nadie que haga solamente tantra. Hay muchísimas herramientas. Y resulta que pensando en eso me puse de stalker, me puse a buscar en el Facebook de Pablo y me encontré una frase que dice lo siguiente. Y tengo que decirla en inglés porque es como la sientes, después la vamos traduciendo. Believe nothing, no matter where you read it or who say it, no matter if you have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense. Y eso lo dijo Siddhartha Gautama Buda. Entonces, believe nothing, no crean en nada, no matter where you read it, no importa dónde lo leyeron o quién lo dijo, no importa quién lo ha dicho, a menos de que esté de acuerdo con tu propia razón y tu propio sentido común. Y estaba en tu Facebook. Sí, sí. Dime, dime qué sientes con esa, es que esa a mí me parece divina. ¿Cómo me parece divina? Pues, Siddhartha Gautama, es decir, Buda. Buda. Y realmente eso fue lo que pasó con él. No nos crean a nosotros. Él estuvo con el camino tradicional que le fijaba la India del siglo VI antes de Cristo, donde todos estos ascetas entraban en unas penalidades y en unas prácticas de ascetismo, extremo, donde él, de hecho, se metió y quedó reducido a huesos. Y todo ese camino no lo llevó a nada y después buscó otro lado que ya estaba prefijado y no lo llevó a nada. Entonces, dijo un momentico, o sea, tengo que entrar en mí y encontró lo que se llama hoy el camino medio, que fue el que hizo que se iluminara, ¿no? Entonces, realmente él se dio cuenta que la experiencia personal era todo. Es decir, como realmente la investigación. Entonces, yo sí suscribo a eso. Es decir, obviamente uno no arranca de cero. Nadie arranca de cero. Y tenemos todo un bagaje histórico y una, como humanos, pues hay gente que se ha iluminado antes, digamos, o ha tenido trascendencias antes y dejan algo. Pero hay que examinarlo con lupa, porque siempre puede ser algo que no sea para ti. Puede ser algo que no sea para ti. Y de ahí la exploración constante, ¿sabes? Lo que mencionaba Pablo al principio respecto a este, lo que conocemos a veces como el shopping espiritual, ¿no? Entonces, voy a este taller de este sistema y luego me voy entonces al otro que es parecido. Y luego me voy a otro con otro maestro en otro país de otro tema completamente diferente. Entonces, es como un pica-pica ahí por todas partes. A ver en dónde le pega a uno, ¿no? ¿En dónde me lo gano? ¿En dónde es que sí me voy a iluminar, ¿no? Entonces, uno sigue como explorando por un montón de lugares y terminamos incurriendo en eso. Que me parece valioso el proceso. Sí, el proceso me parece lindo cuando tú eres buscador, pues luego te conviertes en encontrador. Claro, claro. Eso me parece divino. Como que hay un punto en el que sí hay que reconocer, reconocer como cuál es mi camino. O sea, qué es con lo que yo más me conecto. Eso, bueno. Entonces, lo suena un montón también con lo que decía hace un rato Pablo de, claro, yo tenía toda esta parte material. Yo no pensaba renunciar al mundo material, ¿no? Que es como lo que a veces piensa mucha gente con respecto a la espiritualidad. Como yo quiero ser espiritual, entonces, como San Francisco de Asís y soy católico. Entonces, dejo todo. Adiós, padres millonarios. Me voy con esta mochila y esta ruana. Y mi Dios proveerá, ¿no? Que puede ser, obviamente, también una opción. Y la gente se ilumina de esa experiencia también, ¿no? Pero entonces, obviamente, yo también tenía ese camino. A mí me gustan mucho los placeres de la carne. O sea, todo esto es muy sabroso. Yo no quiero tampoco soltarlo. Entonces, fíjate que es como ir puliendo un poco esa búsqueda. Entonces, que ir mirando esa búsqueda y ir reduciendo un poco ese espectro de todas las opciones que hay. Porque hay cientos de opciones. Es absurdo. O sea, así como hay tradiciones religiosas. Hay religiones, sectas, linajes. Pues, obviamente, aparte de eso, hay otro montón de caminitos. Así como que no se constituyen religiones. Pero, obviamente, entonces, imagínate, para ponerse uno a explorar por todas esas, pues, ¿cuántas vidas se demora uno en encontrar, no? Y ahí el riesgo es como, pues, hay una imagen como de que cada vez que uno entra como en una, digamos, como en una corriente, una tradición espiritual, uno empieza a cavar como un huequito, un hoyo, y uno le va metiendo como pala en la medida que practica más. Pero si entonces empiezas y cavas un hoyito aquí y otro hoyito acá y otro hoyito allá, no llegas a un nivel de profundidad. Entonces, sí, hay un momento de picar, siento yo. Sí. Sí. Pero, por lo menos en mi caso, yo lo que sentía es que el tema de la sexualidad era muy importante, súper importante. Y, pues, también mi propia experiencia. Mucho tiempo atrás, cuando fui católico, pero yo me metí, o sea, como tuve una experiencia un poco trascendente y entonces, por esa vía, pero todo el entorno me estaba invitando a reprimir toda mi sexualidad. Claro. Y el resultado no fue bueno. O sea, el resultado unos meses después fue bastante complejo. Y yo dije, uy, esto tiene, esto tiene un, o sea, por lo menos para mí es un serio problema. Porque se le mete un reprime eso y eso se vuelve como una bomba. Una olla expresa ahí. Perdón, terminas cagándola duro. Me encanta. Sí. Entonces, digamos que entonces todos los caminos te van llevando, pues, todos tenemos una historia en la búsqueda espiritual. Claro. Y todos te van llevando a un cierto lugar, ¿no? Donde ya empiezas a sentir que todo encaja. Y ya la búsqueda es de tu ser real. Esa es la otra cosa que, ese shopping espiritual que tú hablabas, San, es, ¿quién es el que está buscando ahí? ¿El ser real o el ego? Generalmente es el ego que necesita estímulos, cositas, cosas, ¿no? Y por eso mismo se va para otro lado cuando ya se aburrió o cuando, ¿no? O cuando es una amenaza, cuando el camino realmente está creando un efecto de eliminación. Cuando empiezas a profundizar, uy, esto es como que por aquí sí es, mejor me voy, ¿no? Ahora les cuento una grieta sobre Dios. Porque yo me voy a desaparecer, estamos hablando del ego, ¿no? Me voy a desaparecer, ¿cómo me van a desaparecer? Sí, no, no, no. Yo creo que acabamos y acabamos hasta que nos sentimos como cómodos, es como desde la esencia. Un poco desde ahí. Vamos a hacer un corte musical. Este primer segmento se llama La Pregunta de la Noche. Tenía que ver con esta frase que ha sido esta conversación tan deliciosa. Y en un ratito vamos a entrar a la cita tántrica. Bienvenidos. Bueno, y volvemos a Noches de Dakini. Hoy estoy muy bien acompañada. Estoy con Pablo Tedeschi y con Samu Kianan, de nuevo, en Noches de Dakini, hablando de tantra. ¿Para qué hacemos tantra? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando llegamos al tantra? Entonces, bueno, les cuento que la conversación hace ocho días tuvo como dos líneas. Una fue el por qué, el qué estaba pasando en nuestra vida cuando llegamos al tantra. Que era un poco lo que tú nos estabas empezando a contar. Es como el motivo, el motivo que nos trae al tantra. Que después también quiero saber el tuyo, Misana. Claro que sí. ¿Cómo no? Se le tiene. Y por otro lado está la manera, la sincronía divina que sucede en Tinder. La sincronía divina que sucede de cualquier manera. Yo hace ocho días conté que a mí me trajeron engañada mi rumbe. Oye, pero eso está como para cita, ¿no? Como que gracias, Tinder, por abrir mi camino espiritual, por conectarme con mi camino. Entonces, esa manera en la que llegamos al tantra. Uno el motivo y el otro es la manera. Entonces, de eso quiero hablar con ustedes en este momento. Y al final quiero contar como cuáles son esos cambios en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa antes y después? Antes de y después de. Entonces, bueno, Pablo, nos estabas contando. Bueno, llegas por Tinder, encuentras a María, tú le ibas a coquetear y resulta que era una señora maestra de tantra. Y entonces, ¿con qué te encontraste? Me encontré con una, con estas noches de tantra. En Inno. En Inno. Que realmente lo que me llamó la atención fue como, como que todo encajaba. Como que todas las partes de mi ser, es decir, las temporales y las no tan temporales, tenían un encuentro a través de aceptarlas a todas. El tema de la aceptación de todo lo que yo soy y lo que era en ese momento era muy importante para mí. Y entonces, ahí entró todo como a confluir, ¿no? Todas las dimensiones, la parte emocional, la parte física, la parte mental. Como, como darles aceptación a todas y darles carnicita a todas. Entonces, en ese proceso como que yo empecé a sentir que algo muy profundo estaba ocurriendo. De una manera además muy light, light en apariencia, en el sentido de, o sea, todo el mundo, justamente en esas asociaciones de la espiritualidad con, no asociaciones como, esto no tiene nada que ver, es decir, el baile, pues hay tradiciones que sí, el sufismo tiene el baile, los derviches, pero todo también, todo parece ser muy trascendente, ¿no? Entonces, el baile por el baile, el juego por el juego, a veces no tienen cabida, ¿no? En, bueno, maestros como Osho sí lo tuvieron, muy integrado. Pero mi experiencia personal, digamos, como de todo eso, así habiendo hecho, de todas maneras, cosas de Osho, como las mediaciones activas, en otro momento, solo ahí empecé a ver como esa parte de integración. Y eso fue como, wow, ¿no? Y empecé como a, yo diría que a florecer, porque muchas cosas que estaban muy, digamos, unas reprimidas, otras no expresadas, todas empezaron como a hacer, como a encontrar su lugar. Y eso yo creo que entonces empieza a producir una apertura donde toda la parte ya energética del tantra empieza a poder producirse, se produce, ¿no? Entonces, ahí arranqué, ahí arranqué, de noche de tantra, de noche de tantra, y después… Después nos tomábamos unas cervezas. Pero eso, es todo eso, es decir, estamos llegando a niveles de como de, digamos, como experiencia espiritual de éxtasis en unos momentos muy trascendentes, y después una cervecita y charla. Entonces, ¿qué más tan trico que eso? No solo eran, no solo son los ejercicios, diría yo, es toda la experiencia, es poder abarcarlo todo, ¿no? En ese caso, pues, todo en general placentero, pero también hay momentos para el dolor, y en la vida ya amplia, ya la vida grande, pues también aceptar todo lo que viene. Y eso yo creo que es la esencia para mí del tantra. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y San, no te salvas, yo sí quiero saber cómo fue eso. Yo sin ganas de salvarme. ¿Qué estaba pasando en tu vida antes de que llegara el tantra? Es que yo ese cuento nunca lo he escuchado. ¿En serio? Nunca, jamás me lo has contado. Bueno, pues mira, aprovecho y te cuento a ti. Ya, todos nuestros 200 mil de audios que nos escuchan. De hecho, me parece súper curioso porque noto una sincronicidad con Pablo muy especial. Fíjate que yo también venía de un colegio católico. Yo desde que tenía 16 años tenía como esta, como inclinación hacia la parte espiritual muy profunda. Entonces, a los 16 años yo empiezo a facilitar retiros y convivencias espirituales de colegios, pero pues eran obviamente católicos, ¿no? Entonces, yo era de una comunidad católica, carismática, y yo era, pues claro, súper jovencito, pero igual yo daba mis predicas sobre el amor de Dios y todo eso. Y también quería ser cura. En algún momento me planteé, wow, yo podría llegar a ser cura. ¿Te hubiéramos perdido? No necesariamente. Me hubieran ganado de una manera diferente. El caso es que, claro, también me generaba como cierto conflicto. Además, en esa época también terminé perdiendo yo mi virginidad. Yo dije, no, esto es tan bueno, yo no puedo dejar así. Yo no puedo volverme a curar. Con aguillo. No perdimos. Una elección que no fue nada difícil. Pues fue más bien simple. Fue como que, no, yo no puedo seguir por este camino. Bueno, pues, ¿para qué? Y sin, fíjate que en mi caso ha sido algo como muy circunstancial y fluido. O sea, de alguna manera en mi vida siempre, siempre fueron surgiendo como elementos. En los lugares donde yo estudiando, por ejemplo, me conectaba siempre con gente que estaba metida en la cábala o estaban metidos en otras tradiciones. Luego ya cuando estaba viviendo en Inglaterra, por casualidades, una vez fui a un festival, que era un festival pagano, del Festival del Beltán, en mayo. Entonces estaba ahí, no sé qué, y el tipo que facilitaba el espacio, pues, súper querido. Terminamos siendo como amigos. Dime, ¿por qué no vas a trabajar conmigo? Que necesito como que alguien que me ayude en la oficina, algo así. Resulta que el tipo tenía una escuela de taoísmo. Entonces yo terminaba yendo a los talleres de taoísmo. Entonces era súper curioso porque yo aprendía todas estas técnicas, pero yo no tenía el interés como tal, consciente de que quiero aprender taoísmo. No, o sea, fue una cosa como muy circunstancial, digamos. Y para el tantra fue lo mismo. O sea, yo siempre con esta parte sexual también muy activa, con esta parte como muy física, ¿no? O sea, aparte de lo sexual, digamos, como que también yo he sido muy tactil, muy del abrazo, muy del consentir a la gente, del contacto, ¿no? Entonces, en algún momento, de hecho es Diana quien era en ese momento mi, bueno, esposa, algo así. Compañera. Compañera. Diana Premcharty, que le mandamos un beso gigante a la autora de la maestra de tantra. Me dice, oye, mira que hay un retiro de tantra en estos días, ¿por qué no vas? No sé qué. Yo no tenía muy claro cómo es que le cuente. Bueno, pues sí, yo voy. Pues finalmente fui, era la primera aproximación que yo tenía del tantra como tal. Y terminó siendo una experiencia de siete días con Sarita, que había sido discípula de Osho. ¿Sarita, no? Ananda Sarita. Ananda Sarita. Más ahora Ananda Sarita, sí. Entonces estaba con esta mujer y, claro, entonces después de esa semana fue como que no, esto es lo mío. O sea, yo quedé encarretadísimo por toda la experiencia sensorial que traía. Porque de alguna manera el tantra con el, ese tantra, ese retiro que yo tuve, me permitió poder integrar un montón de cosas. Entonces era reconocer, por ejemplo, que para mí Jesús había sido un gran maestro, pero uno que yo amo así, que llevo en el corazón siempre y es como, wow, o sea, lo amo. Y ver cómo entonces aparece Osho y me dicen, bueno, ¿quieres aceptar a Osho también como tu maestro? Y a mí me empezó a generar como un conflicto. Ay, no, pero ¿cómo le voy a poner los cachos a Jesús? ¿No? Por un instante. Y después como que tuve una experiencia súper linda ahí en meditación. Y fue integrar a los dos maestros y reconocer que finalmente son, ambos son maestros y todos los maestros finalmente tienen algo que mostrarte. Entonces ver tú con qué te conectas de cada persona, de cada escuela, de cada maestro, de cada relación. Y ver cómo puedes convertir cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento para ti. A veces casi que sin quererlo y sin que tenga que ser trascendente, como dices tú, ¿no, Pablo? No es que tengamos que reunirnos simplemente a respirar y a meditar. No, a veces tomándonos una cerveza y uno, wow. Sí, no hablar con cara de limón, amargo. Sí, no es una cosa ahí. No, muy gozoso. Es de gozo, es una experiencia de gozo. Para quienes nos escuchan que no tienen ni idea de qué estamos hablando, nunca han ido a una clase, nunca a un taller, pero llegan a estas transmisiones y dicen, pues esta gente, ¿qué habla? Este es un camino de gozo. Entonces, fíjate que así fue como yo me conocí. Te saludan también a los de Instagram, que no te ves. Ay, ven, sí, ¿verdad? Es que solamente coge a dos. Ajá, no, pues tú estás hablando. Estamos con los de Instagram también saludando. Entonces, después de ese taller, ¿qué has te enamorado del camino? No, yo quedé encarretadísimo. Después de eso, yo estaba terminando una maestría en terapia sistémica en Inglaterra. Cuando tengo este taller, nada, yo me empecé a encarretar, empecé a meterme a más cosas de tantra, a ir a más talleres, a empezar entrenamientos de masaje. Por reconocer eso también. Claro. Yo necesito como este contacto, esa sanación como emocional y tan profunda que se puede lograr más allá de la psicología. Que era mi sensación en mi maestría. Era como que, wow, es una muy buena herramienta. Mucha mente. Pero se queda acá y sí es muy valiosa. Es un fundamento súper poderoso para mis sesiones de terapia hoy en día. Pero, claro, después de 10 años de estudiar psicología, me encuentro yo con esto y es como que, wow, hay otros accesos que pueden llegar a ser mucho más profundos y mucho más eficientes además, ¿no? En términos de tiempo. Claro. No, que hay sesiones en las que, o talleres en las que, yo digo, wow, de verdad aquí como que hice algo que me hubiera costado en términos de sesiones de psicoterapia, cualquier cantidad de sesiones. 5, 6, 8 sesiones y en 3 horas, puff, se procesan mil cosas. Súper fuerte. Entonces fue como conectar con eso y desde ahí quedar súper conectado. Súper conectado. Pues bueno, precisamente ahorita vamos a entrar en conexión con nuestros amigos de Facebook, de la tribu tántrica, del Instagram, que nos pueden preguntar lo que quieran, qué es lo que pasa con el Tantra, en qué va a cambiar su vida y nosotros precisamente le hicimos la pregunta a los de la tribu, que son las, cuando yo digo tribu, son las personas que se han iniciado en el camino del Tantra, por lo menos en las enseñanzas que tiene la escuela de aquí de Tantra, que son las enseñanzas de Baba Yina Garaj y la escuela Ipsalutantra Internacional. Y Osho también, tenemos una gran parte de Osho. Pero entonces, ustedes dos, vayan pensando, porque les voy a preguntar cuál ha sido ese cambio fundamental que pasó en sus vidas a partir del Tantra. Y me voy a confesar, aquí voy a arrancar yo, para que ustedes vayan pensando. Yo, en el contexto para hacer la pregunta, pensaba que cuando yo asistí al taller Vivir en Gozo, se llama el taller, que a propósito aprovecho para contarles que del 14 al 17 vamos a tener de nuevo este taller Aprendiendo a Vivir en Gozo, en Tabio, en la Tomineja. Todavía tenemos inscripciones abiertas, así que hay algunos cupos, quienes quieran estar allí, por favor escríbanos inmediatamente, o a María Ferrer o a Bonnie Medina para estar ahí. Cuando suceda este taller, pues yo ya les conté en el programa anterior que llegué engañada, porque mi roommate me pidió el favor de ayudarle a organizar unos temas de logística, y yo me voy de todera. Resulta que una mujer que iba a asistir no llegó, y yo me tuve que quedar para cubrir y completar el grupo. Como participante, sí. Como participante. Y este taller para mí fue, la verdad, pues rompió muchos paradigmas míos, yo como que estaba muy conflictuada con algunas cosas, y yo no entendí nada, porque yo, la verdad, no era una buscadora. Yo llegué engañada. Entonces, resulta que fue impactante ir tan profundo en algunos temas de mi personalidad, de mi vida, entender que había cosas que tenía que trabajar, que yo no me sentía bien en mi vida, y que era un camino para empezar a trabajarme. Sin embargo, yo arranqué a trabajar como una loca, trabajé en una agencia de publicidad, y viajaba, y subía, y yo dije, estoy muy ocupada, yo no puedo volver a meditar, no voy a volver a sus clases, no nada. Yo contaba ahí que Nathalie Garzón, que no sé si está por ahí conectada, le mando un beso gigante, era una amiga que yo había traído a ir a Tantra, y ella empezaba a invitarme a las clases, hasta que un día le dije, no me invites más. Entonces, ahí es cuando María dice que yo soy gruñona, porque yo decía, ay, no me inviten más, no, 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 o sea, ni me llamen, yo no tengo el tiempo, yo no quiero. Pero, lo que sí iba a confesar esta noche, es que llegó un taller de Cobra 2, y María cuando me hizo la invitación, me dijo, Bonnie, ponlo en meditación, pídele a la divinidad representada en lo que tú quieras creer, en lo que tú creas que sea, que te dé una respuesta, de si tu vida está patas arriba en este momento, qué te va a traer este taller. Era un Cobra 2. Y yo, ay, no, como por quitarme la encima, le dije, ay, bueno. Sin embargo, yo tenía mi altar, de todas maneras, yo tenía un altarcito, y tenía mi Ganesha, lo tengo todavía, y mi Buda, y prendí una velita, y me hice la pregunta, o sea, me quedé meditando un ratito, y dije, ¿será que a mí me corresponde estar ahí? Si a mí me corresponde estar ahí, yo mañana lo voy a saber. Yo tenía un trabajo en el que no me podía perder cinco días, eso era imposible más o menos, o me sentía como muy indispensable en ese momento de pronto, y resulta que al otro día yo sentí un afán increíble de ir a ese taller. No sabía que me iba a encontrar, no sabía qué era lo que iba a pasar ahí, pero como una loca quise arrancar e irme para allá. Lo que realmente después de todos estos cinco días sucedió fue que terminé encontrando que yo quería contar lo que se sentía al sentirse conectado, al sentirse pleno, al sentir gozo, eso que hacía mucho tiempo no sentía, y lo sentía en ese taller, dije, esto hay que contarlo, esto hay que divulgarlo, esto hay que escribirlo, o contarlo por aquí como lo hago hoy en día. Todo eso arrancó ahí, hace muchos años. Y ese fue mi cambio, de no me llames, ahora soy la persona que habla de tantra aquí al frente de este micrófono. Bueno, ¿qué pasó contigo, Paola? ¿Cómo fue ese cambio? Yo me acuerdo que nosotros hablábamos, y en algún momento tú me dijiste, yo quisiera pareja, pero no está, no hay pareja. Y lo hablábamos como solterazos. Éramos unos solterazos hablando de esos temas, y no, pero pues no, no hay nada, no, sí no. Pero de pronto, después tú te fuiste para el camino de Santiago. Yo quiero ver cómo encajan ahí las piezas, porque hoy estás en otra situación de vida totalmente distinta. ¿Cómo lo ves? Si tú lo miras en retrospectiva. Yo lo veo como un proceso paulatino de liberación y de limpieza de mucha, de muchos, de, pero más que bloqueos es cuando tú tienes una idea demasiado esquemática de lo que, de quién eres, ¿no? Sí, es decir, como que, y pueden pasar muchos años en que sí, hay cambios, pasan cosas, pero digamos que se cristaliza una idea de quién es uno. Entonces, en mi caso, yo siento que yo estaba muy cristalizado en, yo soy mañoso, ¿no? ¿No? Yo soy mañoso y así me quedé. Sí, digamos como que, ya para cierto momento, cuando yo entro del tantra, yo empiezo como a liberarme mucho, tanto de la necesidad de tener pareja, como de no tener pareja, ¿no? Porque además también se empiezan a integrar muchas partes de mí, entonces, digamos como que, digamos, el divorcio entre la espiritualidad y la sexualidad, pues cada, que ya hacía mucho tiempo se iba, sanando, ¿no? Ya estaba, pues, integrado. Entonces, como que, muchas cosas que, o sea, digamos que toda la experiencia de vida se me volvió placentera, por un lado. Por el otro lado, empecé a dejar de tener su puesto sobre quién era yo. O sea, como tan rígidos, es decir, por ejemplo, yo siempre he sido una persona bastante cabezona, pero pues, en el buen sentido y en el malo, muy mental, pero también muy, o sea, como con una vida intelectual muy rica. Y, digamos, la parte física siempre estuvo, yo como, como san, igualito, soy muy, muy, táctil, muy sensual, eso convivía siempre. Pero entonces, entre más practiqué tantra, también, la parte ya estrictamente física empezó a pedir pista. No solo la sexualidad, porque la sexualidad yo la considero mucho más abarcante, digamos, no es solo un tema físico. Pero digamos, la parte física también, entonces, como que quería integrarse en algo espiritual. Y yo no sé de dónde me salió, pues yo había oído del Camino de Santiago mucho tiempo, pero pues no era una cosa que yo tuviera como en mi bucket list, como, ah, eso lo tengo que hacer antes de morirme, ya no, eso no lo tenía ahí, pero de repente me salió, tienes que irte al Camino de Santiago. Y entro en un proceso de tres meses de preparación. Me entrenabas en el gimnasio un montón, me acuerdo. Estuve tres meses dándole, para poder asumir un reto, que para mi constitución y para mi poco interés en la actividad física, pues era un tema, pues que para el que se la pasa haciendo deporte, pues no, pero para mí era distinto, era todo un tema. Y el hecho es que me fui, como confidencia, como infidencia, puedo decir que después de estar, pues como todo el tema del tantra, y el tema de la energía sexual, pues porque trabajamos con la energía sexual, curiosamente, yo en el Camino de Santiago dije, no, aquí, Camino de Santiago, actividad sexual, o sea, no fue como una cosa rígida, pero fue como que me fui como con, como con la cosa de, voy a caminar y voy a estar ahí. La energía va a estar en otra parte. La energía va a estar en otra parte. Pero no reprimida. No, tomarlo como una experiencia. Simplemente fue como, me lo planteé así. Ok. Y curiosamente, bueno, fue el Camino de Santiago, me eché los 800 kilómetros del llamado Camino Francés. El Camino Francés. Y cuando yo regresé, pues todo el mundo me dice, eras otro. Es que ahí te estás brincando un pedazo, porque nosotros vimos unas crónicas que tú ibas escribiendo en redes. ¿Cierto? O sea, tú las viste. Sí, la recuerdo. Era impresionante, porque primero eran de una riqueza literaria divina. Tú sabes que a mí me encanta eso. Pero adicionalmente tú ibas contando como los procesos que te iban pasando, como las reflexiones. Sí, y las experiencias místicas también que tuve, porque tuve varias. Cuéntanos una. No sé, es que puede ser que en un momento dado el acto de caminar hace que tú desaparezcas de alguna manera. O sea, como tu sentido del yo pequeño empieza como a desaparecer. Entonces, en cualquier momento, ya no sé en qué, porque fueron varios, empiezas a caminar y empiezas a sentir, o sea, yo me fundí como con todo, ¿no? Como muy sublime, pero caminando, en el acto de caminar desaparecía yo. Entonces, y como con una sensación de asombro y reverencia, que es que ocurren las grandes experiencias. Pero lo curioso es que pasaba y seguía caminando, no era como, o sea, no, la vida continuaba. Pero esos momentos, ya son momentos, pero fueron muy trascendentes. Yo los había tenido en otros momentos de mi vida, pero no de una manera como tan limpia, como tan, tan poco buscada. Pero el hecho es que sí, o sea, fueron varias, y cuando yo llegué del Camino de Santiago, yo era otro, en muchos sentidos. Todos nos transformamos, ¿no? O sea, todo el tiempo, durante toda la vida. Pero eso fue muy, muy radical. Y a los, ¿qué sería? Como a los 15 días, 20 días, estaba conociendo a la que... En la que soy tu esposa. Un saludo para Caro. Mi amor, linda. Pues, pero yo ya no tenía ningún interés. O sea, realmente yo no, el tema pareja, lo tenía chuleado. O sea, ya no era ni que me importara, ni que no me importara. Pero yo creo que todo eso viene de, de todo el proceso tántrico, que es como de la aceptación de todo. Y de esa, eso yo creo que lo apliqué en el Camino de Santiago. Así, la energía sexual, de una manera explícita, no haya estado. No sé cómo explicarlo. Yo, de alguna manera, a veces sentía en el Camino que Dios, era como la confluencia de dos fuerzas muy poderosas, que en, digamos, en la tradición tántrica, podríamos llamar la Shiva y Shakti, básicamente. Yo sentía como venía una energía de arriba. De conciencia con la del movimiento. Y otra energía, que era la energía de lo femenino, y entraban y se me, fundían. Fundían en algún lado. Pero esto era en el acto de caminar. Sí, sí, sí. Y sin, digamos, sin fenómenos de Kundalini locos ni nada, pero fue, o sea, fue muy, muy limpio. Yo no sé cómo explicarlo. Sí. Como experiencias muy profundas y muy íntimas, ¿no? Muy íntimas. Y muy místicas de una tradición muy sanada. ¿No? Que eso puede pasar con todos los temas de Kundalini, de maravilloso sexual, pero acá no. Menos cinematográfico, pero más real. Pero sí pasaron cosas, seguro. Sin voltear los ojos, sin sacar chispas. Y ahí. Para que veamos a Pablo también en Instagram. Digo yo que menos cinematográfico, pero más real, Pablo, realmente. Y yo sí pude sentir que tú llegaste distinto. Claro. Llegaste diferente, como después de una experiencia muy mística, muy. Y sí, apareció caro a los pocos días. A los 20 días. ¿Cuánto tiempo te tomó el camino? 33 días. 33 días de caminar. 33 días de caminar. Pero ahí es donde ven, pues el camino, pues tiene una parte de caminar, tiene una parte de hablar con la gente, una parte de tomar vino, una parte de encontrar una experiencia mística. Entonces, yo eso lo considero muy tántrico. Porque está todo. Está todo. Y eso es lo que, de ahí en adelante, han pasado muchas cosas, y digamos en mi vida, para contarles, digamos, mi mamá falleció tres días antes de yo casarte. Por ejemplo, esa semana fue la vida, la muerte, la luz, la oscuridad. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y todo se vivió a full, ¿no? Con toda conciencia y toda presencia. Pero yo siento que si uno no, si yo no hubiera tenido como todo este tema, como de fondo, como de aceptación, hubiera sido muy difícil, ¿no? pero eso son cosas que yo considero realmente tántricas. Yo creo que hubiera interrumpido tu matrimonio, si tú no tuvieras esa integración. Claro, pero no. Obviamente no, pues. No, pues nada, el día anterior a casarme estábamos cremando a mi mamá, listo. ¿No? Con, pues, dolor, lo que quiera, pero también con profunda alegría me caso mañana. Sí, es otro cuento. Es atravesar la vida. Claro. Y yo creo que esa es la verdad de la práctica del. Del tantra. Del tantra. Es eso, ¿no? O sea, no negarlo, o sea, no negar cosas, aceptarlas, integrarlas, vivirlas, gozárselas. Bueno, y con este punto tan alto, vamos a hacer un corte musical, ya sabemos, atravesar la vida desde como viene. Bueno, y volvemos a Noches de Dakini, esta noche acompañada de Pablo Tedesco, y Sanmuki Anan. Yo siempre digo muy bien acompañada. Bienvenidos a En Conexión. En esta sección, entonces, nosotros siempre hablamos con las personas, respondemos sus preguntas que nos hacen por redes, pero le habíamos hecho una pregunta a los iniciados en tantra, que lo llamamos la tribu tántrica, y era, ¿en qué sentido ha cambiado su vida desde que son tantricas? ¿Qué ha pasado? Y tenemos unas respuestas bellísimas. Entonces, yo les conté que como contexto, les había escrito a ellos toda mi historia, y que yo no quería responder las llamadas de Natalia Garzón, quien está por acá en Instagram, le mando un besote, y nos contestó por acá. Dice, ¿que si cambió? Pues claro que sí. Tú fuiste la que trajo a este camino, y me presentó a María Ferrer, y ya después no la quería ni ver, porque la belleza del tantra me envolvió desde el primer día, y quería lo mismo para ti. Eso me lo estaba diciendo a mí. No entendía por qué no lo veías. Lentamente fui entendiendo que cada uno tiene un tiempo y un momento para despertar, y aprendí a acompañar, a ser una protagonista de cada vida que conocía en este camino, y descubrir mi rol para cada quien. Desde el primer día sentí el cambio, el solo hecho de la pregunta inicial que me hizo María. Ya fue una... Ah, el solo hecho de esa pregunta fue una tentación para conocer más. Si tu vida está bien así, no hagas tantra. Entonces dice, eme aquí, cinco años después, dejando de lado creencias, fortaleciendo mi fe, descubriendo mi esencia y mi tarea espiritual, porque este camino va más allá de lo que se ve, y es atractivo a los ojos. Así que, sí, se ha puesto de cabeza, y vuelto a enderezar. Y cada vez soy más agradecida con lo que soy y tengo. Bueno, por aquí nos contestaba también Liliana Hernández. Yo venía en un proceso de cambios y de autoconocimiento. Dejé mi trabajo y mi matrimonio, salí de la ciudad, y empecé a demostrarme que yo podía sola. Después de darme durísimo y romper con una cantidad de patrones, durante un año logré mantenerme sola, mantener sola mi casa, que era divina, y hasta logré el dinero para ser gliss. Y por Dios, gliss es gozo uno, ¿no? Que todo se volteó de cabeza. Me pidieron mi casa, mi hijo se enfermó, y se fue. Se fue seis meses de mi lado. Todo lo que había creído seguro y cómodo, se fue al piso, literal. Hasta se derrumbó una estructura de la casa. Y figuró empezar de cero de nuevo. Esta vez con claridad de que no era la fuerza, sino el fluir y soltar. Hasta lo que no creía capaz, que podía ser todo sola, pero que es mejor cuando en equipo, por un bien mayor. Este WhatsApp es un... La reacción en WhatsApp es tenaz. Este ha sido un camino de pasitos, donde me he visto realmente, y he conectado con el corazón. Un camino de pura magia y sincronía. Hoy creo en mí, y reconozco mi poder. Vivo para servir, y no para sobrevivir. Amo este camino. Entonces miren cómo van ahí las historias. Esta es la de Harold, que de hecho aprovecho para mandarle un súper abrazo, y está de cumpleaños. Harold, una persona súper especial, un miembro de esta tribu, de este grupo, un tantrica además así, tremendo. Entonces pues un abrazote con mucho amor para Harold. Y por eso su comentario. No, a Harold le mando un besote, él sabe cuánto lo quiero. Además mira, a mí me sorprendió fue, primero pues claro, pocas palabras, pero adicionalmente la humildad. Este es un hombre que ha estudiado con Gabriel Roth, cinco ritmos, con David Data, en Nueva York. Se han formado, lleva 20 años haciendo tantra, con los mejores maestros, y él sigue con una humildad. Él dice, con el tantra aprendí sobre los chakras, la sanación, y el poder que cada uno posee. Aprendí que cuando mis diferentes chakras están alineados, es cuando puedo realmente escuchar mi sabiduría interior. Además que él dice que cuando se está orientando bien y está alineado, él siente una conexión muy fuerte. Entonces como los hábitos y todo, él habla mucho de eso. Bueno, sigue Claudia Matilde. Aprendí a estar más presente, sobre todo cuando se trata de dos, de dos, de pareja. Caro Jaramillo, el tantra me trajo de nuevo a la vida. Me recordó el verdadero significado de estar presente para mí, para cada persona con la que me cruzo, para cada momento. Me ha enseñado a bailar con mi sombra y amarla. Me ha enseñado a surfear la vida, a comprender la impermanencia, a rendirme ante la magnificencia de la vida, a ser consciente de que querer mantener todo bajo control duele, a conectarme con mi corazón y mi cuerpo entero, y a escuchar su voz, a fluir y a poner límites para llegar a ser lo más auténtica posible. También han llegado recuerdos de situaciones y personas que quería olvidar, así que ha sido un camino para sanar el pasado. Es verdad, el tantra nos escoge y nos conduce hacia lo que debemos sanar, para encontrar la plenitud en lo que está, en lo que hay. Qué profundo, Caro, gracias. Hola, Caro. Bueno, está Clarena. Aprendí a integrarme cada vez mucho mejor con mi cuerpo físico, con el cual he luchado toda mi vida. Aprendí a fluir en armonía con el placer. Fui dejando culpas, e integré que el espíritu habita en cada vibración de la vida, y que cada expresión en que nos manifestamos en luz u oscuridad es una experiencia más para ir más adentro, más al núcleo de todo, de conciencia, como ser un doctor Manhattan. No, mi Clara, divina. Sobre todo porque, Clara es una persona que cuando llegó, de verdad peleaba mucho con su cuerpo. Hoy en día es una profesora de Kundalini Yoga. Y, wow. Es que se ve, de verdad por eso quise traer en este programa el tema del cambio, los cambios que suceden con nosotros. Lili Salazar nos dice, Tantra ha sido una de las herramientas que ha permitido activar el testigo presente. Lili estuvo aquí en Noches de Dakini con Kileks, hace 15 días, hablando del Tantra en pareja. Y ella habló mucho de eso. Activar esa herramienta que ha permitido activar el testigo presente. Salir de la película y ver cómo puedo ser la autora de mi historia. Y hay una que es de Fabián Salazar, que es teólogo, y dice lo siguiente. La condición de Tantrica es siempre ser estudiante, un investigador del ser, un alquimista energético y un amante perpetuo. En realidad llevo poco tiempo en este camino, pero me atrevería a compartir los siguientes descubrimientos de mis pasos iniciales. Cuando se está preparando y en ocasiones implica muchos ciclos anteriores de vida, el Tantra te encuentra, el maestro aparece y las circunstancias se alinean. Y aunque parezca fortuito, en realidad es un regalo de merecimiento a quien busca. Se aprende que todo en el universo responde a dos movimientos básicos, expandir y contraer. Así funciona la respiración, la circulación, el movimiento de gravitación de los planetas, el pensamiento, el corazón, las contracciones de la pasión. Entonces Tantra es aprender a fluir en estos movimientos para sentirnos plenamente vivos y en gozo. Se descubre que lo masculino y femenino son dos expresiones de una misma naturaleza que aspiran al encuentro, al complemento, a la fecundidad, a la complicidad, al éxtasis, a la sanación, a los altos niveles de vibración y por eso para el Tantra, la sexualidad se manifiesta sagrada y poderosa. Bueno, ahí tiene otros puntos más, pero el mismo de reconozco. No es que por... Me gusta, me gusta. Es aprender a aceptar en amor las propias oscuridades para iluminarlas, dejar de temer a las limitaciones y no limpiezas, abandonar los dolores y las vergüenzas y darse la oportunidad de ser felices desnudando el alma. Y finalmente, Tantra es solo un sendero que no te hace perfecto sino profundamente humano y aceptando esa humanidad de deseos, aspiraciones, sueños, de pasiones, de nostalgias, de necesidades, nos descubrimos profundamente divinos y amados. La locura. Hay finalmente una. Francisco Valencia. El Tantra para mí ha sido una experiencia tanto humana como divina. Desde lo humano me ha permitido activar ese testigo consciente que me hace detenerme a ver lo que hago sin juzgarme y transmutarlo en conciencia, en comprensión del para qué estoy pasando por esa situación que me está mostrando y qué puedo hacer con ello. Desde lo divino ha sido literalmente milagroso. En tanto de la nada, en algunas meditaciones profundas he recibido mensajes de la divinidad que no puedo explicar desde lo racional pero que los he sentido e incorporado a mi vida como por ejemplo descubrir a mi sagrado femenino e interactuar permanentemente con ella, sensibilizándome en la cotidianidad de la percepción de lo femenino en mi ser. Además, y muy valioso, me ha permitido insertarme en un hermoso tejido humano que me sostiene, me contiene y me ama como yo a ellos. Ese es un maravilloso regalo tántrico. Sin tejido amoroso de corazones, no hay tantra. No, o sea, es que uno se derrite. No, son muchos los testimonios, son muchos los testimonios y tienen que ver como con cosas tan distintas, ¿no? Mira cómo, por ejemplo, Clarina trae el cuerpo, cómo Francisco nos habla de su integración del femenino. No sé, ¿tú qué crees que sería como importante resaltar ahí en tu experiencia, Misan? ¿En la mía? Yo voy a hablar de los comentarios, pero bueno. Ah, bueno, de los comentarios. No, no, pues que también incluye la mía y fíjate que tiene que ver con la, con cómo para cada quien toca una fibra particular. O sea, lo que hablamos de tanto, aunque el tantra sea el camino en el que todos estamos conectados en este momento de cierta manera, para cada uno representa algo muy diferente. Porque, como decíamos al principio, depende de dónde vienes tú, ¿no? O sea, la particularidad de la persona es la que va a definir cómo te conectas tú con eso que te estás encontrando. O sea, la relación siempre va a ser de dos y en este caso es la relación de ti con el tantra. Entonces, lo que está sosteniendo el tantra o esta comunidad en particular es algo muy, muy específico y lo que tú traes es algo también muy específico. Entonces, ese encuentro va a generar una dinámica completamente particular en cada caso. Entonces, mi relación con la tribu, mi relación con el tantra es completamente diferente a la que puede tener Pablo, a la que puedes tener tú, a la que tienen discípulos de otros linajes, obviamente, de tantra. Entonces, fíjate cómo cada quien va puliendo ese camino y se va conectando para poder sanar y para poder crecer y para poder profundizar en lo que cada quien está necesitando en ese momento particular. Yo creo que eso depende también del aquí y el ahora. O sea, yo hoy digo tal cosa, mañana digo otra. O sea, tengo que decir que el tantra es tan amplio. Aquí y ahora para ti, ¿cuál es? Aquí y ahora... Uy, aquí y ahora es muy vasto. Aquí y ahora es demasiado vasto porque siento que en este instante es la posibilidad de estar acá. Acogiendo todo lo que está sucediendo en mí en este instante. Entonces, reconocer mi postura, la postura de mi cuerpo, la modulación de mi voz, las participaciones, la cantidad de chistes, por ejemplo, que no he dicho al aire, pero que me han surgido en la cabeza con ciertos comentarios. No, no voy a decir esto al aire. No, no voy a decir esto al aire. ¿Por qué? Porque no son pertinentes. Pero es estar en esa conciencia como constante, ¿ves? Y ver eso. Entonces, ver como yo, cuando escucho, por ejemplo, los comentarios de la tribu, es ver como yo resueno. Y, por ejemplo, algo que me ha parecido súper curioso es, ahora que estoy con Pablo, era reconocer, porque últimamente he estado muy cercano a ciertas personas que son muy nuevas en la tribu. O sea, que llevan uno o dos, o sea, que son del año pasado, de marzo, del año pasado. Y no tienen ni idea de gente de hace dos años a quienes yo referencio muy bien. Entonces, como que han cambiado la generación, por así decirlo, dentro de la tribu, en cierta medida. Y entonces, el verte otra vez es como, wow, como volver a conectar con estas primeras promociones de respiración Cobra de Blitz. Entonces, ver como esa conciencia de cómo la comunidad también es un ente vivo y cómo yo me voy relacionando con él. O sea, yo recuerdo cuando yo llegué a la tribu por primera vez y eso fue lo que me despertó ahorita, como, wow, esas sensaciones de estar ahí, de muchas personas, ¿no? Que participaron en ese primer Cobra que fui invitado y luego ver cómo está la comunidad hoy en día y cómo se ha expandido y cómo ha crecido y era testimonio. Entonces, fíjate que es como hacer conciencia de todo lo que va pasando y de cómo me puedo reflejar en tantos comentarios y de tantas maneras. ¿Quién más? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Bueno, pues para mí aquí y ahora, lo pregunté, es porque para mí aquí y ahora me permite ser, me permite ser yo y yo casi que ya ando medio sin filtro, un poco, y eso me encanta. Eso, eso es algo que me da el tantra, que tal vez mi vida era muy cuadriculada o muy, como que con muchos lineamientos de lo que debe ser o algo así. y desde que yo soy tantrica, por lo menos aquí y ahora, hoy puedo salvar que puedo ser yo y con esta libertad ser extrovertida y gozármelo. Pablo, yo sí quiero que tú nos ayudes a cerrar el programa. Vamos ya a concluir definitivamente para qué hacer tantra. ¿Qué es para ti aquí y ahora? Para mí es integrar. Es unir las piezas. Es como, sí, básicamente integración y eso me parece súper importante porque yo siento que el ser humano actual está muy fragmentado en promedio, tiene muchos impulsos, muchos deseos, muchas cosas, muchas veces en contraposición, en oposición, la sanación de las polaridades me parece súper importante, el reconocimiento de la propia sombra, de los aspectos oscuros. Todo eso se puede trabajar en otros contextos, pero yo siento que el tantra es muy bueno para eso, es decir, como para para integrar, para observar, para señalar y y para sanar como brechas o mostrar que nunca hubo una brecha, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Pero entonces yo creo que como como San lo ha dicho, como con muchos procesos que son de, por ejemplo, físicos en los que, digamos, en la terapia psicoanalítica, eso eran veinti, o sea, no sé, cuatro años después en otras terapias es mucho más express en el tantra y en todo el reconocimiento de los aspectos más espirituales dentro de lo físico se puede llegar a comprensiones muy rápidas, entonces yo siento que es una herramienta aparte muy efectiva, ¿no? Si lo ponemos en términos de utilidad, pero en términos de filosofía, para mí es muy importante el que ya no tengamos cielo, infierno, bueno, malo, sino cuerpo, espíritu, sino que todo esté, que sea uno. Que sea uno, que vayamos integrando. Pues mira que has tocado un punto muy importante que hablaba María de Filar en el programa pasado y es que el tantra es un camino acelerado de transformación y ella siempre nos ha dicho algo y es como si tu vida está bien así como está, pues no vengas, no vengas a ser tanto porque realmente siempre vamos a encontrar aspectos para mejorar, yo creo. Yo decía, uno no tiene, esto no es un club de gente perdida ni de gente en crisis, pero yo sí creo que es importante que sepamos que el tantra no nos va a dejar igual, el tantra sí genera cambios, cambios súper importantes en nuestra vida, pero que por lo menos nos llevan a estar más en gozo y más en nuestra esencia. Entonces, invitadísimos todos a seguirnos en nuestras redes, recuerden arroba daquini tantra, pueden ver este programa en www.ecorradio.com, después subimos los programas al canal de YouTube que se llama Tantrica y bueno, ya saben, del 14 al 17 de marzo hay la iniciación, el taller que llamamos de iniciación que se llama Vivir en Gozo, entonces todos absolutamente invitadísimos, nos pueden dejar sus comentarios en redes y vamos a contactarlos. Mil gracias por acompañarnos, Pablo Tedeschi, esto ha sido una charla deliciosa. Un placer, un placer estar con ustedes dos. Claro, y a ti, bienvenido, no te nos vayas tanto tiempo. No, no, me quedo acá unas dos semanas. Se nos queda dos semanas, vamos a hacer noches de daquini, mil gracias a todos por acompañarnos. Bueno, gracias, chao. Chao. Chao.